Este lunes conmemoramos el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, un día para ensalzar la cultura popular de la región y para impulsar los elementos culturales que nos unen, como la lengua valenciana. Precisamente este año, primero de la nueva era del Partido Popular, encabezando el gobierno presidido por Carlos Mazón, el nuevo ejecutivo del gobierno de la Generalitat Valenciana está aplicando la normalización lingüística en el territorio y eliminando las imposiciones que introdujo el Botanic de Pesó y Compromís en las zonas castellanoablantes como Villena, Elda, Orihuela o Torrevieja y gran parte de la Vega Baja. Yo sí, no me siento alicantina. Sí, claro. No. Sí, vamos a ver, es un término un poco, no es excluyente, ¿no? No sé, valenciano no sé, comprendo algunas cosas, pero no... Hablar no lo hablo, pero entenderlo sí. Quería aprender a hablar valenciano, pero me ha costado un poco. No hablo valenciano, lo entiendo bien. No, no hablo valenciano normalmente, lo estudié en el colegio. Quedarme en casa como siempre. Pues no lo sé, si salgo con la familia, por ahí, lo típico. Pues la verdad todavía no lo tengo en consideración, pero ahora que me lo ha recordado, pues algo habrá que hacer, ¿no? Porque yo creo que las fiestas las utilizamos, le damos valor porque tenemos días libres de descanso más que la fiesta en sí, pero bueno, algo haremos y... Este jueves se ha celebrado en el Ayuntamiento de Alicante la octava lectura del Tirantlo Blanc, con la que comienzan los actos conmemorativos del 9 de octubre en la ciudad de Alicante. El Tirantlo Blanc de Joanot Martorell es el primer libre con escud de caballería, que está incluso citado en el Quixote de Cervantes. Hoy está en Llechint, el Tirantlo Blanc, en el Ayuntamiento de Alicante. Esta es una de las actividades que forman parte de la conmemoración del 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra el próximo lunes, pero que ya hay actos desplegados durante todo el fin de semana, desde hoy y durante todo el fin de semana en la ciudad de Alicante. Todsa nave, finchle, deba. Con farén, totasó, continúa relatantia. Alesores, la reina, en controbar que no volvió, bailes populares y tradicionales, títeres y folclore centran las actividades que se han programado desde el Ayuntamiento de Alicante para conmemorar el Día de la Comunidad Valenciana. Gracias. 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 Gracias.